¿Cuál fue la experiencia de aprender ese taller? ¿Verdad? ¿De cómo diseñar tus CDs? ¿Tú ya tenías alguno hecho antes? ¿O de plan ibas de cero? ¿O llegaste y lo remodelaste completamente? Yo sí había avanzado en uno. Ya tenía tiempo con él, como un año. Sí, sí fue como que tuve que rehacerlo nuevamente porque había tomado miles de cursos. Realmente recibí muchos consejos en el taller. Como por ejemplo, el que sí nunca había considerado yo realmente, era que para cada vacante a la que te vas a postular, es que realmente tienes que hacer tú un currículum nuevo. Digamos, lo que es acomodarlo para lo que te vas a presentar, para el puesto que están ofertando. Entonces, sí fue como de que ya ahí me puse otro chip, ¿no? De que, ah, ok, para este puesto se requieren tales cursos a lo mejor y que yo diga que tengo tales habilidades, pues sí hay que estarlo cambiando constantemente. Claro. Porque yo realmente sí tenía mi currículum, pero era como que muy general, inclusive en lo de mi objetivo, ¿no? Algo así profesional, no recuerdo cómo se llama. Sí, era como que muy general, ¿no? Que formar parte de una empresa para apoyarla en su crecimiento, a grandes rasgos, ¿no? Diciéndolo. Era lo que yo tenía. Entonces, ya me, pues sí me comentó el Inge Josueno y también Inge Miguel, este, que, no, pues ¿sabes qué? Pues si es para la automotriz, pues indica cuáles son tus habilidades, este, qué es lo que tú realmente le vas a ofrecer y cuestiones así. O si es para la de alimentos, tal cosa, e irlo modificando. Es irlo ajustando de acuerdo a lo que te requiera. Mi nombre es Benito de Jesús Castillo Mendoza. Estudié en el Instituto Tecnológico Superior de El Mante, en Tamaulipas, para los que no sepan. Estudié Ingeniería Industrial y, pues, ahorita tengo 23 años recién cumplidos. Y me encuentro trabajando en una empresa acá en San Luis Potosí, que se llama Mingua de México, es China. Se dedica a la inyección de plástico, principalmente, pues, bueno, es del sector automotriz. Y, pues, hacen lo que son facias para empresas como BMW, este, Tesla y Volkswagen. Me encuentro en lo que es el puesto de ingeniería de producto. Bueno, soy practicante en ese departamento. Claro. Y, este, ¿y tú dónde crees, verdad? Si, por ejemplo, no hubieras tomado los cursos anteriores y todo eso y tuvieras que diseñar tu CV, ¿tú crees que hubiera influido? ¿Tú crees que, este, te ayudaron estos cursos? Este, ¿a cómo se llama? A que obtuvieras ese, ese empleo, esas prácticas que tienes actualmente. Sí, este, la verdad, pues, si lo plantamos así como dice, que, ¿dónde estaría yo realmente? Pues, creo que estaría en Mante, en un trabajo que tuve. Era, pues, en una oficina, donde hacían proyectos, pero realmente, este, no menosprecio el trabajo ni nada de eso, pero no hubiera, no estaría aprendiendo lo que estoy aprendiendo acá en Mingua, en una, en una empresa de la industria automotriz. No es lo mismo. Entonces, sí, realmente ese currículum, este, cambiarlo, o sea, reestructurarlo, sí me ayudó, este, bastante para poder entrar ahí a, ¿cómo se dice? Pues, sí, a, que me dieran esas prácticas. Pues, al parecer, si me fue, fue bien, digo, no, ya estoy acá. Pero sí, sí, fue como que me preguntaban, ¿y esto, y esto, y lo otro? ¿Y qué hacías ahí? ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo eso? Y que no sé qué. Claro, claro. ¿Y del taller de CV, para los que no lo han hecho? Ah, y del CV, pues, también que lo, que aprovechen y que lo tomen, porque sí, este, de hecho, a mí me ha tocado también luego asesorar a varios compañeros y amigos, pero ya con los conocimientos que, pues, que adquirí yo del taller, no me, a veces me preguntan dudas y digo, ah, acomódale, sí, este, ponle tal cosa acá y acá, pero sí, es como que muchas personas, este, hacen su, su CV, y sí lo tienen muy mal estructurado, eh, y, pues, sí, muchas, muchas incongruencias, y la verdad, el taller sí, sí ayuda bastante en los, en eso, pues, ya, ya ve, lo que yo le comentaba de que no sabía que había que hacer un currículum para cada, este, vacante a la que te vas a postular, vaya, hay que personalizarlo de acuerdo a lo que, a lo que quieres. Gracias. Gracias.